Osea, la nueva killcam... Uy, me he quedado a nada de platina 2, a 5 puntos. La nueva killcam me parece un abuso. En plan... Pero a mi me parece un abuso porque te mueres y ves lo que están haciendo. Osea, yo mazo de veces doy info de los próximos pasos que van a hacer, porque en plan, lo podéis ver. Es que me parece un poco injusta. Por la otra killcam paraba el tiempo, en plan, te mueres y paras el tiempo y ves lo que te ha pasado y ya está. Ay, no. Tío. No me deja. Casual player. Nada, tío. Es que me sale la opción pero no la... Ay, ay, ay. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Otro cuchillo. Que vienen muchos a por mi, tío. Me van a dejar en paz. Nada, que no me dejan en paz, bro. Eh, oye, házteme un cuchillo. Bueno, me dejan ya. Nada, que no me dejan, tío. No me dejan. Tío. Ni me puedo hacer un clip largo, por favor. No me dejan. Sara está intentando ligar contigo. Sí, está intentando ligar conmigo. ¿Cómo no te va a ir el micr, bro? ¿Cómo no te va a ir el micr, bro? ¿Qué? Ahí dice... Te va a decir... Que si tienen Discord o algo, pero... Que te calles, mano. Que dices que la llamemos SIS en vez de bro. Te ponen nervioso. Nervioso. Están ahí intentando. Sí, sí. Dani, los tres intento agarrar contigo. Vale. Estamos intentando. España. He puesto la T sin querer. Seguirá. Tengo que protegerse el contenedor biohazard. Seguirá la roja. ¿Es de España? ¿Es de España? Eso es de España, igual. Perdida, perdida, perdida. No, no... Tú... Tú tan... Frank. Lo siento, bro. Lo siento, pero... Soy tan frío? ¿No te parecerá una operadora? A mí me gusta mucho. Madre mía, qué agresivo es Miguel. Mira David, no quieres aprender a hacer esto. Es un ajuste que sale. Desde aquí te veo, te podría haber matado. Veo las escaleras. O sea, qué recoil lateral tiene esto. ¿Qué dice el asesino? Yo qué sé, ¿Plutón? Bueno, Plutón ya no es un planeta. Has aprobado máquinas sin cables. No esperaba menos de ti. Nadie me ha hecho un clip largo, chicos. De las cuatro kills. Por favor. Por favor, un clip largo. Por favor, chicos. Por favor. Oh, no. Customs. Confío en... Mira, si no voy a tener que correr ahí como un loco. Os refuerzan. Os... Eso suave. Dale a Libby. Second floor. Second floor. Second floor. Upstairs. ¿Dónde estoy, Ash? ¿Dónde estoy? Sí, je, 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 je. La has acabado como... Cuidado con pasillos, Sara. El cal ese, tío. ¿Qué? Dime el oso. Qué vocecita. Te pone más suave. You're right, you're right, you're right. Oh. Qué puto cal el tío. Justo fliqué. Sí, sí, ¿eh? ¿Me tratan? ¿Has visto? Cuidado, cuidado. Oírme así yo, Sara. Pues ya sabes, David. Ponte Ana Yamaha. Ana Yamaha. Yo soy Sara Kawasaki, tu Ana Yamaha y Enrique que se pida... KTM, pues... KTM... Qué nombre puede ir con KTM, que también es una marca de motos famosa. Katerine. Katerine, Katerine, tío. Tío, fuera coñas, ¿eh? Somos los ángeles de Charly. De las motos. Ana Yamaha está guapo, eh, tío. Ana Yamaha está muy guapo. Solo con as, tío. Eh, Sara va borracha por la vida en este caso, ¿eh? Qué cojones con Cali de Edith, fuera coña. Jajaja. Cali de Edith, isn't stonks. Pero, ¿qué va a gustar, tío? Pasa, píllate al... este, al... Glass, que te... No te compré... A ver. Es que no te compré ese loguito ni uno, ni perro. Jugar, eh, Miguel. Manos. Te permite, está guapo. A ver, Rafa, cuando salga el Levillo, el comparte al Levillo. Claro, coño. Si no, yo qué sé, hay gritos guapos. Pero, bueno, ¿eh? Ya está. Sabes, al fin y al cabo esto basta, pero... Daniela Ducati. Hostia, ese está guapo también, ¿eh? El de Leon no tengo que ría, la verdad. Que mano es el que está aquí del juego, yo me meto por quemar el Levillo. Mentira. ¿Qué nivel son estos, chavales? Estás extorsionando. Son casual flyers, son nivel 19 y 25. Me encanta. No. 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 Ni idea. Es que lo seguo muy bajito, tío. Bueno, éramos... Esto es dos, chavales. Ya, eso es un... Esto era lo de Pinocho Pinocho dice Me va a crecer la nariz ¿Qué ocurre? Es una paradoja, tío Me bajo No sé ni para qué he hecho eso Es asegurar la zona, ¿no? Sí Me cargó las electrogarras ¿Dónde está Ivana? ¿Eres tú, Ivana? Si vienes para acá la liamos Si vienes la liamos en plan bien Ven, ven, ven ¿Dónde estáis? Vente por la ventana tríplica de planta En bomba Aquí, aquí, abajo, abajo Abajo, abajo Mira, por aquí abajo es la otra ventana Aquí Pero, David, tú ves a través de las paredes Ahí No, no te veo No es ahí Es una obvia Ay, que le he fallado Vale, criado Esta es la última que me he hecho, chicos No, no lo ves Lo de Ana Yamaha y Daniela Ducati Sí, a ver, está gracioso Pero a mí es que me mola el costo Pero que te lo reserve, ¿eh? O Asuna Season con Con Ana Yamaha La mamá de la mamá Oye, ole Tienes el que nos hayas enseñado El de As Ya no me acuerdo El de As y el de Cali Del otro no me acuerdo Atermito Venga, Luis Well done Biohazard Container Located Perfecto Vamos a buscar Trucos de drone No Ah, bueno Aquí mismo Tampoco hace falta Mira, un trucazo Uy Uy Op, 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 op Open Aerial A Casa Se me va aquí abajo, ¿no? Joder, no juraré haber escuchado a alguien aquí, tío. Estoy loco. Tap. Ah, claro, que ya no tengo flash. ¿Qué vas a matar a Sarakago? ¿Qué vas a matar a Sarakago? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Mira eso, tío. ¿Pero el pie es en 2D? ¿Qué cojones? Ya la pata un poco plana, ¿no? No, 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 no.